Música Videos para el maestro Lengua materna Español Segundo grado Bloque 3 13 Escribir un reglamento deportivo Reflexión sobre la lengua en los procesos de comprensión y producción de textos orales y escritos Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos. En este video hablaremos de que la reflexión sobre la lengua se realiza cuando el alumno es capaz de tomar conciencia sobre la forma en que escribe o se expresa oralmente. Es cuando se hace preguntas y reflexiona acerca de si logró transmitir las ideas de forma adecuada o no y por qué. Maestras, maestros, mi nombre es Enrique Lepe García y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a este nuevo programa de la Asignatura de Lengua Materna Español. Vamos a recordar nuestro paso por la secundaria hace algunos años porque hay palabras que nos remiten a la enseñanza tradicional del lenguaje. Palabras como preposiciones, adjetivos, adverbios, sustantivos, etc. Seguramente lo recordarán y harán cuestionarnos si ¿debería enseñarse gramática en la escuela? Claro que sí. La gramática es un elemento muy importante cuando queremos comprender un texto, escribirlo o comentarlo con otros compañeros. Sí, enseñar gramática en la escuela, pero a través de la reflexión sobre la lengua. Es decir, ayudar a los estudiantes no a memorizar, no a repasar las reglas del uso de ciertas palabras, sino a usarlas cuando se requieren en la vida cotidiana. Es decir, cuando uno escribe un texto, necesita reflexionar sobre el uso que uno hace de las palabras. En este caso, este programa fue hecho para acompañarlos a ustedes, maestras y maestros, en el tema de escribir un reglamento deportivo. ¿Por qué? Porque el reglamento deportivo tiene una serie de elementos importantes sobre los que hace falta reflexionar. Está por una parte la nomenclatura, esta numeración, el uso de viñetas, pero también el uso de cierta puntuación que ustedes van a revisar con los estudiantes. Vamos a dar algunas ideas acerca de cómo favorecer la reflexión entre sus alumnos. Primero, hay que tener claro que hay que usar la reflexión cuando se lee o se escribe un texto, tratando de entender o de expresar de mejor manera el mensaje. También se puede favorecer la comprensión de un texto y la reflexión sobre el mismo si hacemos una comparación entre dos tipos de texto para encontrar diferencias y poder elegir la que mejor nos satisfaga. También se recomienda que hagamos preguntas a los estudiantes sobre algunas características del texto. Estas preguntas están enfocadas a hacerlos descubrir características del mismo. Una manera más sería ofrecerle alternativas a los estudiantes para elegir una u otra forma de escribir algunas palabras o frases. También se ayuda a reflexionar sobre la lengua cuando favorecemos el intercambio de distintos puntos de vista sobre un texto. Es decir, cuando leemos un escrito y cada quien expresa su propio punto de vista. Maestras, maestros, agradezco mucho su atención y esperamos que los contenidos abordados en este video le sean útiles para realizar el trabajo con los estudiantes en sus escuelas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.